Cibatá y El Refugio acaparan demanda de vivienda en Querétaro, según estudio TASVALUO. A continuación, más información. Manifestantes de Santiago, Mezquititlán, Amialco, colapsaron la avenida 5 de febrero este mediodía, cerraron ambos carriles. Jóvenes golpeados en Antropepe el Toro interpusieron denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro y adelantan que seguirán con su proceso legal hasta las últimas consecuencias. Confirman prohibición de corridas de toros en la Plaza México por tiempo indefinido. 90% de los queretanos manejan exceso de velocidad. Diputado de Morena busca prohibir las terapias de conversión en Querétaro. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119 y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Magazine TV Querétaro.